Desde el centro de noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central con María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas. Buenas noches, el juez que lleva el caso de Carlos Cárdenas por la muerte del estudiante universitario Luis Andrés Colmenares rechazó hoy la solicitud de la Fiscalía de anular el proceso. Debido a esta decisión, la Fiscalía tuvo que acusar a Cárdenas por dos delitos, homicidio agravado y soborno. Vamos en vivo con Julián Ríos al Complejo Judicial de Paloquemao. Julián, ¿cuáles fueron los argumentos del juez para seguir adelante con el proceso? Buenas noches, pues precisamente muchos abogados penalistas y expertos aquí en el Complejo Judicial de Paloquemao han considerado que esto fue un duro revés para la Fiscalía General de la Nación. El juez decidió que no anulaba el proceso contra Carlos Cárdenas porque consideró que no era el momento para subsanar los errores y las falencias en esta etapa procesal. El juez ha dicho que debe continuar con la acusación y esta misma tarde la Fiscal Marta Lucía Zamora tuvo que venir a sustentar su escrito de acusación aquí ante el juez. El juez que lleva el caso contra Carlos Cárdenas negó la solicitud de la Fiscalía para que fuera anulado el proceso con la intención de iniciar de nuevo la investigación. En otras palabras, una anulidad en tal sentido de que valdría permitir a la Fiscalía que, ante su fracaso en demostrar los fundamentos de su pretensión, le asiste, luego de agotado el trámite procesal, una nueva oportunidad de encaminar su acusación, alternativa que no es posible por cuanto las etapas y los términos procesales se erigen por el principio de preclusión y, además, es evidente que en este caso no se configuran ninguna de las causales que permitan la invalidación del juicio. La decisión fue acatada inmediatamente y el primero en reaccionar fue el exfiscal general Mario Iguarán, abogado de Cárdenas. Lo importante es que ahora vamos a tener la oportunidad en el juicio de descubrir lo que tenemos y someterlo a la decisión de un juez imparcial e independiente. Jaime Lombán, abogado de la familia Colmenares y el padre de la víctima, también se pronunciaron. Yo creo que ni lo debilita ni lo fortalece. Este es un juicio donde se está investigando la verdad. Yo creo que hasta el final aquí no hay ni vencedores ni vencidos. El único vencido de todo este proceso ha sido Luis Andrés Colmenares que lo asesinará. A catar la decisión del juez y, pues, ya de aquí en adelante lo que sigue es el desarrollo del juicio. Esperemos que todo se lleve a cabo conforme está previsto en el procedimiento. Y ante la decisión del juez de negar la nulidad como lo había solicitado la fiscalía, la fiscal del caso Marta Lucía Zamora tuvo que acusar a Cárdenas y dijo que utilizará el testimonio de los tres cuestionados testigos que están detenidos. Y el escrito de acusación que fue elaborado por el fiscal 11 contenía los tres testimonios de las personas que ya, pues, todo el país conoce, los cuales están cuestionados por el delito de falso testimonio. La fiscalía insistirá en su tesis de que Carlos Cárdenas participó en la muerte de su ex compañero Luis Andrés Colmenares. Bastante enredado se pone este proceso jurídico aquí en el complejo judicial de Paloquemao. La fiscalía está en el deber de continuar con la investigación o obligada a precluir, toda vez que, según dicen aquí algunos expertos, no hay pruebas para poder inculpar a Carlos Cárdenas. La información desde el complejo judicial de Paloquemao, Julián Ríos, Noticias Caracol. Mucha atención que se acaba de presentar un nuevo ataque de las FARC. Guerrilleros detuvieron e incendiaron dos carrotanques que transportaban petróleo desde un pozo en el Putumayo hacia Neiva. El ataque se registró en la vereda Alea del municipio de Puerto Asís. Tropas de la Brigada 27 que confirmaron el hecho adelantan a esta hora operativos de persecución a los subversivos. Estamos trabajando para tener imágenes y reacciones. Tan pronto estén listas y disponibles, se las mostraremos en nuestros informativos. Un nuevo ataque con químicos se registró en las últimas horas en Cali. Una mujer de 47 años sufrió quemaduras en el rostro por un líquido que le lanzó un joven. Vamos en vivo a la ciudad de Cali. Allí está Carlos Gutiérrez. Carlos, ¿qué es lo último? Buenas noches. Jorge Freo, buenas noches. En los próximos minutos la mujer será sometida a una intervención quirúrgica en su ojo izquierdo que resultó, según los médicos, afectado como consecuencia de este líquido que le lanzó este joven. Esa operación se realizará en un centro médico especializado asentado en el sur de la capital Vallecaucana. Luzdari Filigranac Rodríguez, de 47 años, fue remitida al Hospital Universitario del Valle, donde especialistas evaluaron las quemaduras sufridas tras un ataque con ácido. Tiene unas quemaduras de la córnea que es necesario llevarlas a cirugía. Y hay unas quemaduras que son básicamente superficiales en la parte superior del brazo izquierdo. La paciente fue atacada por un hombre que le lanzó un líquido a la cara cuando hacía deporte por este sector del sur de Cali. Tras el hecho, la víctima inicialmente fue llevada a esta clínica de la ciudad, donde la estabilizaron, reveló Ramiro Guevara, jefe de urgencias de la clínica Confenalco. Se encuentran lesiones por quemadura en cara, en miembro superior izquierdo, a nivel de la mucosa oral y en ambas córneas, en los ojos. En una rápida reacción, la policía capturó a este hombre de 19 años, quien huyó en un taxi. Estas imágenes grabadas por la institución muestran la ropa del capturado quemadá, por residuos de la sustancia química que éste le lanzó a la mujer. En el interior del taxi intenta cambiarse de camiseta, momentos en que es capturado por la patrulla. El detenido será llevado en las próximas horas a una audiencia de control de garantías. Según los médicos, la mujer está fuera de peligro. Mientras tanto, las autoridades están tratando de establecer si una venganza personal fue el motivo de este ataque. En Cali, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol. Colombia está estremecida por un nuevo caso de empalamiento. La juez tercera municipal de Soacha dictó esta tarde medida de aseguramiento contra Juan Pablo Martínez, señalado de golpear y abusar sexualmente de su mujer. La Fiscalía imputó cargos por acceso carnal violento, lo que podría acarrearle una condena de entre 14 y 20 años de cárcel. Sus acciones recordaron a muchos el triste caso de Rosa Elvira Sely. Según la policía de Cundinamarca, el detenido habría accedido a su mujer con un palo de madera después de haber intentado violarla. Según las autoridades, Martínez tenía antecedentes por violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria y hurto. Gracias por continuar con nosotros. El caso Interbolsa sigue creciendo. Hoy se conoció el caso de un importante empresario que habría sido literalmente tumbado por esa casa comisionista. El hombre asegura haber ordenado una millonaria inversión por medio de la firma, pero sostiene que su dinero fue usado para tapar deudas. Vamos en vivo con Juan Pablo Gaviria y le pregunto a Juan qué fue exactamente lo que sucedió. Martínez, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues se trata de Julio Toro, que es el gerente comercial de Kenworth de la Montaña, que es propietaria del equipo de fútbol Once Caldas. Él invirtió más de 750 millones de pesos, pero hay que decirlo, este dinero es personal. Veamos el siguiente informe. La conversación entre un comisionista de Interbolsa y Julio Toro, gerente de Kenworth de la Montaña, revelada por El Espectador, es sólo una muestra de la forma irregular como se manejaban los recursos de los inversionistas en Interbolsa. En la charla se revela cómo el empleado de la entidad destinó más de 700 millones de pesos del empresario en repos de fabricato, algo muy distinto a la compra de acciones de Pacific Rubiales, que le había pedido Julio Toro. Don Julio, ¿cómo está? Más o menos, muy preocupado porque usted me hizo un repo de fabricato sin mi autorización y ahora eso complica mucho más las cosas. Don Julio, usted no sabe cómo estoy yo. El empresario afectado dice que los ahorros de toda su vida, cerca de 750 millones de pesos, están en riesgo de perderse. El liquidador, el doctor Ignacio Arguello, me propone que según la ley, él debe vender las acciones y cumplir el repo, que yo no autoricé. Toro pidió celeridad en las investigaciones. El presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba, reveló que ya le han entregado a las autoridades pruebas que servirán para las investigaciones. Van a establecer si los hechos que han sido denunciados, en efecto, pues, fueron producidos por violaciones a normas legales que ya tendrán que sancionar las autoridades competentes. De acuerdo con el presidente de la Bolsa, hasta el momento han sido devueltos 3,54 billones de pesos, es decir, el 74% de las inversiones de personas en Interbolsa. Frente a este caso, la Fiscalía General de la Nación va a llamar a entrevista a unos 80 inversionistas de Interbolsa para conocer qué fue lo que sucedió y a dónde llegaron estos dineros que estas personas invirtieron en la comisionista, que era hasta hace unos meses la más grande de Colombia. Desde el norte de Bogotá, Juan Pablo Gaviria, en Noticias Caracol. Juan, gracias. Las autoridades tratan de determinar las causas del accidente de tránsito que dejó 6 muertos y 10 heridos en el sur del Cauca. En urgencias del Hospital San José de Popayán, se recuperó un bebé de 6 meses que sobrevivió al percance y sufrió la fractura de un brazo, lo que sus familiares calificaron como un milagro de vida. El conductor de la camioneta, en la que se movilizaban por lo menos 20 personas, se encuentra en la unidad de cuidados intermedios, mientras que los testigos del accidente aseguran que éste manejaba en estado de embriaguez. Un concejal de Guaduas, Cundinamarca, que se encontraba en estado de embriaguez, agredió a un grupo de policías. El enfrentamiento quedó grabado en varios videos, y como nos cuenta Carlos Barragán, el político aseguró que está arrepentido por lo que ocurrió. Los hechos se registraron el sábado en la madrugada. El conductor de este vehículo blanco choca contra el carro del concejal Carlos Casas Buenas, que estaba parqueado en una discoteca. Como no hubo lesionados, y es un choque simple, la policía hace el croquis y retira los carros, decisión que molesta al concejal, y agrede al patrullero de la policía segura al comandante del distrito Guaduas. Sí, recibió un golpe en la cara por parte del concejal, y el medicina legal le da cinco días de incapacidad. Como se ve en este video, el concejal también arremete contra una mujer policía. El señor le agrede la mano, le lazo un puño y le dañe el celular a la patrullera. El concejal Casas Buenas dijo que actuó así porque no sabía quién le iba a responder por su carro. La verdad, de pronto me ofusco un poco al ver que el policía que hace el croquis deja ir la otra persona, el otro conductor. Acepta que se excedió y ofreció disculpas. El alcohol de pronto lo lleva uno a cometer estos excesos, pero estamos dispuestos a responder a la fiscalía, si es el caso, a donde tengamos que ir a responder. ¿Está arrepentido? Sí, don Carlos, claro, claro. Como ser humano cometo errores y tengo el derecho a arrepentirme de lo que hice. La esposa del concejal que tiene ocho días de incapacidad fue denunciada por la policía por injuria. En Cuba avanza las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno. El grupo guerrillero propuso la sustitución de cultivos ilícitos y la legalización de los mismos para fines medicinales. Nuestro enviado especial a La Habana, Diego Fajardo, nos envió el siguiente informe. En su comunicado de hoy, leído por Rubén Zamora, las FARC dieron a conocer los puntos cuatro y cinco de su iniciativa de desarrollo rural. Allí entre líneas, en el punto cuatro, apareció el tema de la sustitución de cultivos ilícitos, con una propuesta concreta. Y contempla acciones frente a los cultivos de uso ilícito para transitar hacia producciones alternativas o de sustitución o para su legalización, atendiendo fines medicinales y terapéuticos o de razones culturales. Dentro de los puntos de hoy, también se propuso la creación de un fondo de tierras para distribuirlas, dicen, entre campesinos y mujeres prioritariamente. Conformado por tierras provenientes de latifundios improductivos, ociosos o inadecuadamente explotados. Tierras baldías, tierras apropiadas mediante el uso de la violencia y el despojo y tierras incautadas al narcotráfico. Finalmente, plantearon una actualización inmediata de avalúos catastrales para saber cuánta tierra productiva hay en Colombia y en manos de quién está. Como hecho curioso, hoy hizo su ingreso aquí, al salón de sesiones, el embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chaderton, quien no quiso hacer ningún comentario sobre su presencia. Desde La Habana, Cuba, Diego Fajardo, Noticias Caracol. Con esta información terminamos gracias a nuestros televidentes en Colombia y en todos los países que reciben nuestra señal a través de Caracol Internacional. Lo que no vio, véalo en www.noticiascaracol.com.